Hola a todos, soy Alfredo Gómez Villaboa, Alfredo Saurus, y hoy os traigo un tutorial para Cinema 4D en el que vamos a aprender como hacer un wrapping, un desenredar la malla para una cabeza humana para ello antes de nada vamos a utilizar, vamos a empezar con Cinema 4D y yo voy a utilizar esta cabeza que es la del tutorial que viene con Cinema voy a utilizar este mismo modelo, como veis ya lo tengo bastante avanzado y lo tenía pues en modo, todavía lo tengo aquí en modo de construcción pero bueno, nos va a servir, antes de nada vamos a preparar el modelo lo que voy a hacer va a ser hacer editables todas las partes esto de los ojos, pues voy a quitarlo aquí, fuera, me quedo con los ojitos voy a preparar el modelito, lo voy a hacer desaparecer, quito las luces y la simetría la voy a hacer editable esta sería la cara la cara como veis está en low poly, al meterlo en el hipernurps pues se pondría con toda su resolución ahora mismo tiene una textura que es la que he creado para la cara que no es ni más ni menos que un fresnel, digamos en el canal hay en el canal reflectance, canal luminosidad, he puesto una dispersión de su superficie por eso tiene ese aspecto, pero lo voy a quitar para que lo veáis, este es el aspecto que tendría la cabeza vamos a darle un poquito al play este es el aspecto que tendría con las luces, tengo una luz por aquí y otra por acá y lo tengo puesto en iluminación global voy a quitar esto y el resultado pues sería este, para que lo veáis aquí va más rapidito bien, vamos a ver cómo podemos hacer un unwrap de esta cabeza este es el modelo poligonal le vamos a quitar el hipernurps este sería el objeto real vamos a llevarnos la bodypaint y vamos a crear un unwrap un unwrap significa pasar este modelo 3D digamos a un plano para poder pintarlo con bodypaint para ello pues voy a quitar esto de aquí me voy a ir aquí a bodypaint bp bodypaint v edit vale, ya estoy aquí y voy a traspasar esta malla a esta parte de aquí que es la parte recta vale, la parte interesante para ello vamos a pinchar aquí en la cara y vamos a darle aquí donde pone malla V esto nos va a mostrar la malla V que hay a fecha de ahora mismo a día de hoy vale, como veis es una maraña impracticable esto no se podría hacer nada con bodypaint porque pintar por aquí sería pues no se sabía dónde están los ojos ni nada de nada cualquier cara, cualquier cosa fijaos cómo está esto esto es impracticable bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser tener claro los conceptos de cómo hay que empezar a seccionar una cara vale, para llevar este mapa V al plano bien lo primero que vamos a entender es que hay diferentes formas vale, diferentes formas de proyección y diferentes formas de mapeado si utilizamos el que viene por defecto en Cinema 4D que es el mapeado óptimo cúbico vale, va a tomar una foto digamos de alzado, planta y perfil y va a exponer toda la superficie en el plano ¿veis? ¿qué problema tiene esto? pues que si nosotros quisiéramos empezar a pintar por ejemplo por la zona de aquí vale, fijaos cada parte está en una distribución que no es viable para pintar porque si yo quiero aquí pintar o pasar una foto aquí pues no podría porque cada parte estaría en un lado distinto no nos sirve luego tenemos el óptimo ángulo ¿no? esto es vamos a ponerlo aquí óptimo ángulo intenta ajustar un poco más vale nos da unos unos trozos más más grandes vale pero aún así nos deja una distorsión mala se puede intentar vale preservar la orientación y la distorsión pasos de relajación vale con esta parte de aquí se puede intentar pues ajustar intentar menos espaciado más espaciado fijaos si quiero menos espaciado intenta pues ajustar más y quedar tener más ahí distorsión mira veis este está bastante mejor este intenta intenta coger la cara vale la distorsión máxima es la distorsión máxima que permitimos si quiero una distorsión a lo mejor del 50% pues ya no me lo coge también en el caso es que estas opciones de óptimo cúbico y óptimo ángulo vale a no ser que sea objetos muy simples objetos muy simples pues no sé a lo mejor un tipo cuadradote de ese tipo un coche un tanque un cubo algo que sea sencillo que no tenga mucho recoveco esto nos podría a lo mejor servir pero para moderado orgánico y mapas UV de formas orgánicas es inviable es inviable esto no nos sirve vale así que vamos a dar otro al otro paso vamos a hacerlo manual para hacerlo manual tenemos que entender que esta pieza 3D vale es como si fuera haríamos como si fuera pues diseccionar un animal no para hacer un una especie como de taxidermia no de de esto de intentar pues no sé estirar la cara vale preservando pues los rasgos para poder luego juntarlos aquí para ello vamos necesitamos dos herramientas que va a ser la herramienta seleccionar aristas y la herramienta seleccionar puntos que va a ser estas de aquí vale esta de aquí seleccionar perdón estos de aquí que es seleccionar aristas y esta es seleccionar puntos veis como cambia esto ya está preparado body paint para que utilicemos sobre todo el que es esta herramienta de aquí que es el seleccionar aristas de recorrido vale y vamos nosotros a ver por qué parte podemos nosotros empezar a cortar digamos que esta herramienta sería una herramienta de corte en la que cuando esto se estire pues se va a abrir la malla por la parte donde hemos seleccionado donde hemos seleccionado la cara fijaos como yo lo que me interesa es mantener mantener la cara esta parte de aquí lo más recta posible vale vamos a empezar a cortar desde aquí y expandir hacia este lado vale como si disecásemos un animal pues abriríamos de la parte donde menos se ve que es la parte del pelo la parte de la nuca y manteneríamos la parte de la cara pues lo más lo más original posible vamos a cortar por aquí para ello voy a hacer un corte por aquí en la frente en lo alto de la cabeza y voy a abrir vale digamos que esto se va a abrir por aquí voy a abrir por aquí por aquí es donde se va a abrir esto irá a un lado y esto irá al otro vale y esta parte nos la dejará y por aquí por la parte del cuello haremos lo mismo voy a abrir por aquí y voy a abrir el mentón por acá vale esta parte se extirará y esta parte se extirará no hace falta que guardemos la selección de trazado lo podríamos hacer vale lo podríamos hacer podríamos guardar esa selección vale y utilizarla pero en principio no hace falta no hace falta porque cuando nosotros cuando nosotros utilicemos el relajar v vale vamos a poder ajustar a la selección de puntos que hay ahora mismo en función vale porque si yo me paso aquí a puntos vale la selección de aristas no se no se no se borra se mantiene ahí mientras que yo no la toque se va a mantener vale bueno pues como digo la selección de aristas sirve para cortar la malla por donde por donde está seleccionado y los puntos sirven como si fueran chinchetas vale los puntos sirven como si fueran chinchetas y nos van a le vamos a utilizar en la zona donde no queremos que se mueva donde no queremos que haya distorsión ni estiramiento así que me voy a poner la herramienta un poquito más pequeña vamos a ver que esté seleccionado solo elementos visibles y voy a darle sobre todo a la zona de los ojos vale a la zona de los ojos que es la zona donde no me interesa que se deforme mucho vale voy a hacer aquí igual este este y este 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 y este este de aquí y estos dos también y estos dos también vale eso es lo que no me interesa que se mueva y de la boca pues quiero que las comisuras tampoco aquí aquí mucho y generalmente la cara vale tampoco quiero que se deforme mucho la frente tampoco eso es por aquí no le he dado yo a este ojo creo aquí vale vale la nariz si quiero que se me que se me deforme porque toda toda la geometría de la nariz vale tiene que representarse en un plano entonces todo esto tendrá que espachurrarse contra el plano vale para poder para poder pintarlo en principio creo que ya está ya no no necesitaríamos ningún punto si veo que me he equivocado vale pues volveríamos voy a dar aquí un punto más voy a dar un puntito más aquí vale y estos son los puntos donde no se van a mover vale ahora vamos a ver cómo proyectamos esto sobre el plano para ello nos vamos a ir a la pestaña proyección nos vamos a situar en estas zonas de aquí que son la zona de lo que es el V del mapa este si no pulsamos aquí no se nos va no se nos va a abrir este comando de proyección y vamos a tomar la perspectiva frontal para expandirla aquí así que me pongo acá y le doy perspectiva frontal y veis que se me aparece esto mismo que tengo aquí pero acá voy a moverlo un poquito ahí para ponerlo en el centro vale y ahora teniendo la proyección ya centrada vamos a relajar teniendo en cuenta la selección de puntos y la selección de aristas y le vamos a dar a aplicar y vamos a ver qué pasa vale hemos puesto ajustar a puntos cercanos del borde esto lo vamos a quitar y le vamos a volver a dar otra vez ahora es fijaos que ahora se me ha se me ha abierto por donde yo le he dicho este es el corte este es el corte que le dimos que le dimos aquí ¿os acordáis? este es el corte este de aquí y este de acá y la cara la tenemos bastante bastante bien bastante bien fijaos los puntos esos puntos de aquí son estos puntos de aquí y se me ha mantenido bastante en su sitio este esto vamos a ver si hay algún por aquí por la zona de la boca hay algún polígono por aquí que habría que revisarlo mejor porque se solapan ¿vale? eso es lo que no debe ocurrir la zona de la nariz la vemos bien estos son los agujeritos de la nariz si os dais cuenta ¿vale? la nariz va a estar bien los ojos también están bien no se solapan ¿vale? las orejas también están bien y solamente habría que retocar un poquito lo que es la boca así que vamos a deshacer los puntos ¿vale? vamos a deshacer los puntos y vamos a intentar estirar ¿vale? vamos a intentar estirar un poquito más la boca para estos puntos darle un poquito más de fluidez me voy a moverlos aquí ¿vale? con la tecla espacio ¿vale? lo que hago es alternar entre las dos herramientas que he seleccionado ¿no? selección y mover selección y mover ¿vale? vamos a a mover a seleccionar y a mover y a estirar un poquito a estirar un poquito estos puntos para que cuando hagamos hagamos otra o aplicar otro relajamiento se nos estire un poquito la boca para acá eso es vale vamos a ver vamos a estirar un poquito más para acá eso es bien y vamos a intentar estirarlo aquí deselecciono todo y le doy a aplicar se me ha ido un poco a tomar por saco porque no me ha no me ha mantenido los puntos vale vamos a probarlo de otra manera voy a quitar la ajustada a certernos no vamos a probar el modo ABF que es otro algoritmo vale ese algoritmo me ha distorsionado un poco la cara pero si os dais cuenta lo que es la boca la boca me ha quitado bastante el solapamiento pero no me interesa porque me deforma me deforma mucho me ha deformado mucho la cara vale vamos a ver si podemos cogerlo manualmente ya digo esto es un poquito de trabajo pero merece la pena y movemos un poco aquí eso es y aquí igual vamos a estirar un poquito todos estos labios voy a coger todo esto y lo voy a escalar y lo voy a escalar un poquito desde aquí a ver si se estira un poquito más fijaos que se estira un poquito más lo que pasa que el otro también me deforma mucho los puntos no pongamos unas chinchetas más por aquí para que no se deforme para que no se deforme tanto esto o quizás incluso vale esto de aquí no quiero que se deforme esto de aquí tampoco vamos a darle ahí vale fijaos esto ya está mucho mejor ya no se solapa nada ya no está solapado nada de los labios los ojos están bastante rectos también y la cara también está bastante bien esto ya estaría listo listo para pegar un para pegar un un body paint o cualquier cosa vale para pintar esto ya estaría desenredado totalmente vamos a ver las orejas las orejas no hay nada podríamos poner las más rectas pero bueno vale están bastante bastante bien ya veis la técnica ahora vamos a crear una textura esta textura por aquí esta es la del ojo vamos a crear una textura nuevo material vale más de piel la vamos a editar en el canal color y aquí en el canal color vamos a darle una textura pues creamos una textura aquí 3000 por 3000 está bien eso es y vamos a aplicar esta textura acá bien ahora vamos a meter esta malla vamos a meterla dentro de esto vamos a seleccionarlo todo vale y vamos a escalarlo para que quepa dentro de la cara ahí está perfecto ya podríamos empezar a pintar por aquí sin ningún problema podríamos pintarlo directamente acá o podríamos pintarlo directamente en en body paint 3D ahora ya no habría ningún problema vamos a vamos a hacer unos pequeños retocos para que veáis como queda me voy a aquí a estándar esto está así porque estamos con iluminación global a ver a ver vale vamos a darle el hipernur que ahora se ve mucho mejor vale vamos a intentar poner esta parte un poquito más clara vale hacer un poquito pues como si fueran a piel de verdad pero muy sencillamente o sea muy muy básicamente me voy otra vez aquí a body paint BPV edit y voy a intentar pintar por esto un poquito más rojo vale esto un poquito más rojo para ello voy a coger el pincel un pincelito y desgraciadamente en esta versión R17 no se me han cargado los los pinceles he tenido que importarlos de Photoshop solo tengo estos de aquí que la verdad es que no me gustan mucho pero bueno voy a intentar utilizar pues el básico a lo mejor no tengo no se me han fijaos no me gustan nada como San por favor nada nada el redondelito de toda la vida a ver si lo veo este es el genérico y voy a pintar esta parte más más roja ahí el color tampoco me ha salido voy a ventanas a body paint ajustes de color aquí está voy a poner esto aquí este es este voy a ponerlo un poquito más más rojo ok y pincho en el material y no me deja porque he creado el he creado el este la textura si no vamos a ver porque no me deja pintar no porque no tengo vale no tengo no tengo el bitmap tamaño vale ahora vamos a hacer un poquito más grande vale un poquito más grande chin 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 un poquito menos presión a ver así así eso es en esta parte lo hacemos un poco más de color clarito clarito tomemos de base esta eso es eso es y aquí en la zona interna igual vamos a darle un poquito más de oscuridad esto vamos a ver cómo va cómo va quedando aquí fijaos cómo va quedando fijaos vamos a pintar un poquito más la sombra acentuar esta sombra cogemos aquí un poco más para suavizar y los labios los intentamos poner un poquito más rosaditos no vamos a poner un rosadito y nos acercamos y nos acercamos no 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 preocupéis porque está así ahora lo ponemos más ahora lo ponemos un poquito mejor vamos a crear un filtro un filtro que suavice todo un desenfocar gaussiano fijaos cómo está esto así eso bueno esto le daría un aspecto de piel un poquito más más humana ya digo que no soy un experto yo pintando pero bueno podríamos podríamos verlo podríamos pintar en las cejitas aquí también un poco a ver con un color bueno ¿no? un poco así digo no es lo mío el pintar pero bueno vamos a difuminar aquí un poco pero bueno básicamente básicamente este es el este sería el resultado ¿no? crear un mapa de texturas luego aquí podemos poner lo que queráis ¿no? podemos añadirle a lo mejor un poco de granulado de piel o quizá pues aquí un poco más de colorete les digo que yo no soy muy experto en esta parte de aquí pintando y tal a ver que se me ha ido bitman bitman no previo genérico genérico me ha quedado un poquito amariconado vamos a ver ya está bueno en fin esto es solamente para que veáis un poquito como funciona ¿no? si quisiéramos pintar también el pelito ¿vale? pues podríamos hacer así un poquito así no tengo ningún pincel de pelo pero bueno podríamos intentar ¿vale? fijaros aquí es donde se encuentra el corte por eso es tan importante tan importante que hagamos el mapa el mapa que lo hagamos bien muy importante podremos usar aquí un pelo ¿vale? aquí estaríamos pintando pues lo que es el lo que es el interior ¿vale? fijaos aquí quiero pintar la oreja ah ah Bueno, en fin, ya vosotros repasaríais esto mejor, fijaos que se puede hacer con este por aquí un poquito mejor, por aquí igual, teniendo el mapa UV ya no habría ningún problema de hacerlo así mejor, porque no tengo ninguna textura de pelo, pero si no se podría hacer, fijaos como en poquitos pasos se puede hacer, vuelvo al estándar, voy a poner la iluminación global y vemos como queda, vamos a poner los ojos y un pequeño cielo por cierto, no me gusta nada el nuevo sistema de selección de color de cinema, no me gusta nada, fijaos como queda, bueno, está claro que no tengo dotes pictóricas, pero bueno, os hacéis una idea del potencial de lo que es crear un mapa UV para una cara, esto queda bastante mejor de como estaba antes, yo no soy un experto pintando, pero bueno, lo importante es dominar un poco la técnica de cómo desenvolver y luego ya apliquéis una fotografía o ponéis ya lo que vosotros queráis, en fin, espero que os haya servido y os haya gustado, cualquier duda, sugerencia, comentario, lo podéis hacer a través de nuestro canal de YouTube o nuestro blog de simply4d.es y os esperamos en breve para el siguiente tutorial, un saludo a todos a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!